Hola, yo soy la abogada Mónica Lira Bravo y hoy estamos aquí para responder a sus preguntas y tengo conmigo a la abogada Jenna Carl-Giavada que también trabaja en el despacho de Lira Bravo Law y hoy vamos a hablar sobre el tema de las visas U. Como uno sabe la visa U es una visa que ayuda a víctimas de delitos a arreglar un permiso de trabajo. Jenna ha trabajado en muchos casos de visa U y en nuestra oficina ella es la experta cuando hablamos en cualquier caso de visa U. Entonces Jenna por favor si quieres repasar cómo puede uno calificar para la visa U. Sí, pues la visa U es un gran beneficio cuando alguien había sido víctima de un crimen aquí en los Estados Unidos y había ayudado a la policía en la investigación o procesión del crimen puede calificar para la visa U y queremos pensar en algunas cosas cuando estamos pensando en elegibilidad para la visa U. Pues la meta de la visa U es para dar un estado migratorio a las personas que está o había ayudado a la policía a los fiscales jueces en la investigación o protección de un crimen que más que nada fue un crimen violento o sea un crimen en que había hecho daño a la persona físicamente y emocionalmente. So pues por ejemplo los los crímenes que que vemos más que nada son violencia doméstica, abuso sexual, qué más, asalto de tipo de felonía, como asalto con una arma, cosas así. Así que ya esto secuestro ya usted había dicho. Hay una lista o sea largo de las de los crímenes y también podemos incluir crímenes que están similar a los que están en la lista. Muy bien y nos puedes hablar un poquito sobre cómo se empieza el proceso para ver si uno califica para mandar la solicitud de la visa U. Ya, siempre en mi opinión el primer paso es la certificación. Cada caso de la de la visa U requiere que la policía, el fiscal o un juez firma una certificación confirmando que esa persona fue víctima de un crimen y que ellos había ayudado y sigue disponible para ayudar en el caso. Entonces, siempre empezamos con la certificación, pidiéndola a la policía. Es una forma de migración y yo siempre digo esta forma es un parte de la aplicación en total, pero es el parte más importante porque sin la certificación no podemos aplicar para la visa U. Ok, y siempre pues es bueno si uno no está seguro si califica para la visa U es por lo menos pedir el reporte de policía, ¿verdad? Porque eso nos va a decir qué tipo de delito uno uno de uno fue víctima. Por ejemplo, si fuiste víctima de un asalto, ¿verdad? Hay posibilidades que puedes calificar y tal vez que no puedas calificar. ¿Nos puedes decir unos ejemplos de asalto, si uno ha sido víctima de asalto, que sí podría calificar para la visa U? Yeah, I mean, uno que yo creo que es un poco interesante es como robo, ¿verdad? Hay ciertos tipos de robo que no califica, como por ejemplo, si alguien entraba en la casa y se hizo un robo y usted no estaba en la casa. O sea, sí fue un robo, sí usted sufrió, pero esto no necesariamente es algo que va a llegar en el nivel de tener una visa U, ¿verdad? Pero si fue víctima de robo, como por ejemplo, si alguien, pues si usted estaba allí, como en el carro y ellos tenían una arma, una pistola y le robaron a usted, pues sí. Pues eso sí puede ser un ejemplo de como un tipo de asalto que puede calificar. So, más que nada, pues es importante que ustedes, que fue un crimen en que usted estaba presente, que sí sufrió muchas veces un tipo de daño físico. Y yo sé que en muchos casos hemos visto donde los hijos son las víctimas y no los papás. Si un hijo es una víctima de tal vez un asalto sexual, ¿pueden beneficiar los papás? Sí, y eso es muy buena pregunta. Y pues aquí en la oficina lo vemos esto bastante en que los papás vengan y nos dicen, pues mi hijo estaba víctima, pero yo no creo que puedo calificar porque yo no estaba la víctima y yo no soy la víctima en esa situación. Y eso es incorrecto. Pues las reglas de la visa U o elegibilidad para la visa U sí dice que un papá de un menor de edad, aunque el menor de edad es ciudadano o no, también papá o mamá puede ser víctima directa también. O sea, porque especialmente porque, pues déjenos pensar en esto. Si muchas veces los papás había llevado al niño al, o sea, la, al corte para testificar, a la policía para hacer declaración o cualquier cosa. O sea, los papás pueden calificar como víctima directa en esos casos también. Y es muy importante porque los papás están muy importantes en el transcurso del caso, sí, para estar presente para sus hijos y para estar seguro que, que los hijos están yendo al corte y todo eso para resolver el caso criminal también. Sí, también es importante si el hijo que fue víctima no tiene papeles, el hijo arregla junto con los papás, ¿verdad? Sí, es correcto. Y hemos visto casos así en nuestra oficina también en que, pues la familia no, o sea, tiene que aplicar juntos. También hermanos y hermanas puede aplicar en esa situación también. So, es un gran beneficio para la familia en total. Y yo siempre digo que es algo, que, que es una manera en que puede salir algo bueno de algo malo. Y para estar elegible, para estar aquí, para ver, o sea, el trámite de justicia en un caso. Y dijiste que los hermanos también podrían entrar. ¿Qué edad tienen que tener los hermanos para que puedan entrar junto con, en la aplicación del hermano y con los papás? Yeah, so, los hermanos tienen que tener menos de 18 años de edad, que es un poco diferente de lo normal para, para el caso, para, en términos de migración. Pero hermanos, hermanas que están solteros, menos de 18 años de edad, puede entrar en un caso. Muy bien. Y también como dijiste, nomás quiero recapitular, que también si tus hijos que fueron las víctimas y son ciudadanos americanos, los papás todavía pueden arreglar, no importa que el hijo sea ciudadano. No importa, no importa. Los papás también puede, o sea, puede arreglar como, como víctimas en esa situación. Ok. Y ahora vamos a hablar un poco sobre el tiempo, porque en veces muchas personas no descubren de la ley de la visa U hasta años después de que pasó el delito y que tal vez ya, ya arrestaron a la persona, ya los pusieron en la cárcel. Y hasta años después descubren que podrían haber sido beneficiarios de la visa U. ¿Hay un límite para aplicar para la visa U? En términos de migración, no. O sea, migración no tiene una fecha en que o solo tiene como cinco años para aplicar o tal cosa. No hay un límite así. O sea, más que nada, muchas veces si hay un límite es por la policía o el fiscal en el tiempo que, en que ellos van a firmar la certificación. Pero por propósito de migración, de migración, no, no hay un límite. Y yo he visto casos en que pasó el crimen hace como 10, 15 años y todavía, o sea, podemos aplicar. Pero también depende de dónde pasó el delito, ¿verdad? Sí, o sea, ya. Porque cada departamento de la policía, cada oficina del fiscal tiene sus propias reglas y todo eso. La otra cosa, no recuerdo lo que iba a decir. No, sí, sí, no, sí, porque como, por ejemplo, yo he tenido casos, hemos visto casos donde tal vez el departamento de policía no quiere firmar, pero eso no quiere decir que no puedes pedir la firma del fiscal o del juez criminal que escuchó el juicio, ¿verdad? Ya, ya. O sea, yo he visto casos en que la policía no quiere firmar, pero el fiscal sí. Y pues, por ejemplo, aquí en Dallas, cada oficina tiene sus propias reglas, ¿cierto? Hay casos en que la policía, por ejemplo, solo va a firmar como a partir de un año después de que pasó el crimen. Pero el fiscal quiere ver que el caso está cerrado o algo y ellos no, quizás no tienen una fecha. Y los jueces tampoco. También he visto casos en que CPS firma o algo así. So, hay, o sea, varios departamentos y dependiendo en quién estaba involucrado, quién estaba investigando el crimen, podemos pedir a todos, a uno, podemos ver quién está lo mejor para firmar. Y también he visto que también cuando son en pueblos más pequeños, en veces es hasta más fácil conseguir la firma porque hay menos personas que están pidiendo este tipo de ayuda, ¿verdad? Ya, ya. Y, a mí, yo creo que esto es algo que no pensamos a veces. Pensamos que en los pueblos va a estar más difícil, pero muchas veces porque no hay tanta gente, el departamento no es tan grande o algo, ellos pueden dar más, o sea, reviso personal a esas solicitudes. Muy importante. Y sabemos que también, vamos a hablar un poquito sobre permisos de trabajo, porque sabemos que la visa U, más que nada, es una visa que te da camino a la residencia, pero cuando uno es aprobado para la visa U, lo que es, es un permiso de trabajo. Que hasta este año, no lo podías conseguir hasta que tu caso de visa U fuera, fuera aprobado. ¿Puedes hablar un poquito sobre lo que ha cambiado este año en términos del permiso de trabajo? Sí, o sea, recientemente había salido nueva regla, digamos, sobre los permisos de trabajo con la visa U. Y ahorita sería más, o sea, lo que ellos habían cambiado la manera en que están dando los permisos de trabajo para que alguien puede recibir un permiso de trabajo más rápido mientras el caso está pendiente. O sea, la administración, la inmigración, ellos están muy al tanto del hecho de que hay personas que están esperando años y años y años para obtener la visa U y para obtener un permiso de trabajo. Y necesitamos algo que puede dar, o sea, algo a la gente mientras están esperando. So, ya hemos visto recientemente, ya sabía, o sea, permiso de trabajo llegando para personas que están esperando. Y obviamente todavía tienen que esperar hasta que la visa U sea aprobado y luego esperar para aplicar para la recencia. Pero un permiso de trabajo en el entremedio, o sea, ya es mucho y se puede beneficiar a las familias mientras están esperando. Sí, y eso es un detalle importante porque ahora que ha salido esa nueva regla, es bueno porque uno puede tener el permiso de trabajo más rápido. Pero también uno tiene que tener cuidado cuando le llegue el permiso de trabajo porque a veces uno piensa, ah, eso quiere decir que mi caso de visa U ya fue aprobado y en ciertos casos eso no es verdad. Tal vez solo te aprobaron el permiso de trabajo, pero no la visa U. Entonces, es muy importante que si te llega el permiso de trabajo, te fijes en el código, en la tarjeta, porque hay uno que es si tu caso ya fue aprobado y otro es si tu caso todavía está pendiente. Y recuerda que no puedes calificar para la residencia permanente hasta que tengas la visa U por mínimo tres años. Entonces, nomás tengan cuidado si les llega el permiso de trabajo. Pero también es importante que sepa uno que para que te pueda llegar un permiso de trabajo temporal, mientras estás esperando, tienes que haber pagado para el permiso de trabajo. ¿Verdad, Jenna? Porque mucho tiempo, especialmente si pides el permiso, si pides la visa U tal vez por medio de una organización sin fines de lucro, no te van a pedir que pagues lo del permiso temporal porque en muchos casos no era necesario en el pasado, pero ahora sí. Entonces, es importante que uno sepa eso también, ¿verdad, Jenna? ¿Cuánto se debe de pagar para ese permiso de trabajo? Sería 495, sí, porque ya sí todavía tiene que pagar para las huellas en esto. So, ya tenía que pensar. Pero sí, hay costo para el permiso de trabajo que viene mientras se está esperando. Sí, y eso es diferente de la solicitud para el permiso de trabajo bajo la visa U, ¿verdad? Entonces, es un poquito confuso, pero uno tiene que mandar dos solicitudes para permisos de trabajo para que tengas todos tus beneficios completos, o sea, para que tengas derecho al permiso de trabajo temporal y luego para el permiso de la visa U, que es el mejor, ¿verdad? Ese es el que quieres tener para que puedas empezar a contar el tiempo para la residencia. Ya, y creo que sería, quizás va a estar más, o sea, confusión sobre esto porque los permisos de trabajo que están llegando mientras el caso está pendiente están vigentes, o sea, tienen más, o sea, una vigencia más largo, más similar al permiso de trabajo que llega con la visa U. So, sí, es importante estar, o sea, cuidando a la visa, estar al tanto de lo que está, de lo que tiene, ¿verdad? Para que usted sabe cuándo empieza el tiempo necesario para llegar a la residencia, para aplicar para la residencia. Sí, por cierto, yo hice una consulta con alguien que tenía el permiso por cuatro años, o pensaban que ya tenían la visa U, pero desafortunadamente solo era la visa condicional, no era la visa U. Y nomás comento esto porque cuando alguien recibe un permiso de trabajo de inmigración, tiene que seguir correspondiendo con inmigración, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si cambian de dirección, no quieren que luego no llegue el permiso de la visa U porque cambiaron de dirección y no notificaron a inmigración, ¿ok? Eso es muy importante siempre tener al tanto a inmigración. Cuando tienes un abogado para tu caso de visa U, toda la correspondencia en el caso va a llegar a la oficina de tu abogado o abogada. No va a llegar a tu dirección, solo cuando no tienes representación es cuando inmigración te manda directamente los detalles a ti, pero de otra manera llega a la oficina de tus abogados, ¿ok? Pues no veo preguntas hoy, Jenna, pero tienes cualquier otra cosa que piensas que personas deben de considerar, si piensan que califican para la visa U, qué tipo de cosas deben de apuntar para el paquete, porque obviamente tienen que mandar la carta certificando que fueron víctimas, ¿verdad? Pero aparte de eso, ¿qué otros buenos consejos recomiendas a personas que han sido víctimas de un delito? Bueno, obviamente como usted ha mencionado al principio, pues siempre el reporte de la policía siempre nos ayuda en la consulta, pero también, o sea, es necesario para meter el paquete. También otra buena cosa, o sea, otra cosa para considerar es que es consejería, o sea, muchas veces cuando esas cosas pasan, pues ya existe daño emocional, daño, o sea, aparte del daño físico. Entonces, consejería está algo bueno para la persona, o sea, para su mismo, pero también como evidencia en el caso siempre, porque podemos meter información así o una carta de consejería que dice que ha sufrido y no está yendo a terapia. Ya, también porque el aviso tiene un perdón muy fuerte. Ya vamos a pedir cartas de recomendaciones y records de sus hijos y todo eso para enseñar, o sea, que ya, que ya se elegirle para el perdón y todo eso también. Muy bien. Sí, siempre es bueno la consejería si ha sido víctima de un crimen violento. No solo porque va a ser el caso más fuerte porque como dice la abogada Jenna, eso va a ayudar a uno mismo a mejorarse y sentirse mejor porque siempre cuando esas cosas pasan es un tiempo difícil, no solo para uno, pero para toda la familia. Ok, entonces sí, si tienen cualquier otra pregunta sobre casos de Visa U nos pueden llamar y consultar conmigo o con Jenna como les digo, esto es un caso donde nuestra oficina ha manejado con mucho éxito, entonces les podríamos ayudar, so llámenos a la oficina o mándenos un mensaje. Muchas gracias y que tengan un buen día. Adiós. Gracias. 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 Gracias.